Suscríbete si no lo has hecho, y activa la campana, gracias. Pepito llega al trabajo del papá, y el papá sorprendido, le dice. ¿Y tú Pepito? Que raro tú aquí en mi trabajo, dime a ver, ¿qué te trae por acá? No papá, yo estaba en la casa de Jainito, y como la casa de él queda cerca de tu trabajo, pues dije, que iba a pasar un rato por aquí. Que bien Pepito, pues ya vete para la casa, que tengo muchas cosas que hacer, y no te podré prestar mucha atención. Está bien papá. Antes de Pepito marcharse, el papá le dice. Pepito, cuando llegues a la casa, dile a tu mamá que prepare la cena temprano, porque desde que yo llegue, voy a cenar, ya que tengo mucha hambre, y no he comido casi nada, durante el día de hoy. No hay problema papá, yo le digo desde que llegue. Pepito sale del trabajo del papá, y se va para la casa. Cuando llega a la casa, Pepito le dice a su mamá, todo lo que su papá le dijo. Pepito, pasa un rato, y la mamá de Pepito por estar entretenida con la televisión, se le ha hecho tarde para preparar la cena, entonces ha llamado a Pepito, para que le haga un favor. Pepito, necesito que vayas corriendo a la tienda de la esquina, y me compres media docena de huevos, para hacer la cena antes de que llegue tu papá. Está bien mamá, no te preocupes, voy a ir super veloz. Pepito se va corriendo a la tienda. Después de 15 minutos, Pepito llega a la casa, y le dice a la mamá. Pepito, ¿por qué te has demorado tanto? Yo ya estaba muy preocupada por ti. Pepito le responde. Mamá, me demoré un poco, porque estaba viendo el accidente de la esquina, eso fue una cosa más horrible y espeluznante. ¿Pero de qué accidente me hablas Pepito? Un camionero, arrolló a un viejito que cruzaba la calle, y lo despachó al otro barrio. Dice la mamá. Ay, pobre viejito, tuvo que haberle dolido muchísimo antes de morirse. No mamá, que dolor ni que nada, el golpe fue tan fuerte, que lo desintegró. La cabeza salió rodando, los brazos y las piernas, tiradas en las calles. Mientras Pepito le explica todo lo que pasó en el accidente, la mamá ve que Pepito tiene las manos vacías, y le pregunta. Pero Pepito, ¿y los huevos? Los huevos quedaron colgados en la rama de un árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!